¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Y yo que me alegro, hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro, hombre! ¡Hey! Y buenas a todos, aquí AuronPlay comentando... ¡Wow! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Yo me alegro por ti y lo sabes, en el fondo lo sabes. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Hombre! ¡Yo me alegro por ti! ¡Hostia! ¡Hoy sí que me has alegrado el día! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Hombre! ¡Yo me alegro por ti y tú lo sabes! ¿Qué pasa, chavales? ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Joder! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Hombre! ¡Tú lo sabes que yo me alegro! ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Hombre! ¡Yo me alegro por ti y tú lo sabes, en el fondo! ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Hombre! ¡Yo me alegro por ti! Estoy hasta los cojones ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Para el que no lo sepa Youtube ha pillado una manía muy desagradable Muy asquerosa Que es la de borrarme vídeos, ¿no? ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Yo me alegro por ti Llevo una semana sin subir vídeos ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Yo me alegro por ti La verdad es que hoy estoy muy contento Bienvenidos, señoras y señores A lo que probablemente es la peor película Del cine español de toda la historia ¡Hijos de puta! Este vídeo va a tener muchos insultos Va a tener muchas aberraciones Va a tener mucho mal gusto Así que si eres una persona sensible Y te vas a poner ¡Ay! ¡Ay! ¡Soltado! ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Oye, una cosilla antes de empezar ¿Os imagináis a Belleta con sobrepeso? ¡Ojo, eh! ¡A tope aquí el Kentucky Fried Chicken, eh! ¡No veas cómo me he puesto! ¡Hey! ¿Qué pasa, Leopoldo? El problema que tiene el nudo Windsor Es la distancia que tienes que respetar Entre la pala pequeña y la pala grande Para que el nudo no te quede excesivamente corto Toma como referencia Un palmo de tu mano Desde el principio del cuello de la... ¡Hey! ¿Qué pasa, medios mierda? Hoy vengo a entrevistar al Sarasar Mariquita del año Al gran Abraham Mateo Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente, Abraham? Bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea De lo que me acabas de preguntar, ¿no? Solamente te puedo decir que tú, si quieres Puedes ser mi girlfriend A Love to Kedar Y aquí a dar caña a tope, ¿no? Pero... ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Bienvenidos al 2014 ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Hoy vengo energético Vengo con la picha a ti, esa... ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro... Reggaetón ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Muchos de vosotros me habéis preguntado ¡Hey! Buenas a todos Aquí Willyrex Comentando en un nuevo gameplay ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Como muchos sabréis, este sábado se celebró... ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¡Oh, y sí que me alegro! ¿Qué pasa, Perchita? ¿Echamos un pinturillo? ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¡Hoy os voy a traer el vídeo que... ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Hoy estoy contento Hoy estoy eufórico